Inaccesible De tus besos sin besar Lo no amado por los dos Esa nostalgia de amar Quizás mucho, mucho más ¿Será que ya no recuerdas El calor de un beso ardiente Ni siquiera que se siente Cuando haces el amor Yo sé que cuando meditas Con rabia, pasión y celos A pesar que tú lo evitas Elevas un grito al cielo Señor, cómo desterrar Estas ansias tan malditas Que están dentro de mi mente Aunque seas inaccesible ¿Será que ya no recuerdas El calor de un beso ardiente Ni siquiera que se siente Cuando haces el amor Señor, yo sé que cuando meditas Con rabia, pasión y celos A pesar que tú lo evitas Elevas un grito al cielo Señor, cómo desterrar Estas ansias tan malditas Que están dentro de mi mente Aunque seas inaccesible Pero no, 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 no Imposible